La octava edición de las Jornadas Avances en EPOC, organizadas por Behringer Ingelheim, ha reunido en Madrid a los principales especialistas en neumología de nuestro país. Esta edición ha evaluado cómo se está realizando el abordaje actual de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la fibrosis pulmonar idiopática. También ha planteado los retos de futuro para seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida del paciente. Uno es el del tratamiento con fármacos y se resume en la aparición de nuevos broncodilatadores, que son sustancias que permiten dilatar los bronquios, que los pacientes puedan respirar mejor. Y el segundo aspecto serían tratamientos no farmacológicos. Y ahí es donde interviene sobre todo la rehabilitación respiratoria y también las pautas de ejercicio físico. En el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, la llegada de tratamientos efectivos ha cambiado el horizonte de los pacientes con esta enfermedad minoritaria grave. En el año 2000 estábamos en la era de la inmunosupresión y los consensos de expertos. Posteriormente llegaron los ensayos clínicos. En el año 2014, en mayo de 2014, es una fecha histórica, porque se publican en New England los resultados de dos grandes ensayos clínicos con los dos fármacos antifibróticos que han demostrado frenar la progresión de la enfermedad. Ahí se abre un futuro de esperanza para los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Pero esto sigue y estamos avanzando mucho. Y estamos caminando hacia una medicina y un tratamiento cada vez más personalizado, más individualizado. Sin embargo, todavía hay retos en los que se debe seguir trabajando para mejorar no solo en la prevención, sino en la detección precoz de estas enfermedades históricamente infradiagnosticadas. Parece que hemos avanzado poco. Este es el gran reto, el conseguir el diagnóstico. Alto infradiagnóstico, pero también tenemos un cierto sobrediagnóstico. Hay pacientes con EPOC que tienen la etiqueta EPOC y que reciben tratamientos de EPOC y sin embargo no lo son. La clave está en que no hacemos uso del principal elemento diagnóstico de la enfermedad, que es la espirometría. Aunque estamos en el buen camino, el esfuerzo de todos los agentes implicados en la prevención y la asistencia de estas enfermedades respiratorias graves que generan gran incapacidad permitirá redundar en beneficios para la calidad de vida de los pacientes.